Joel de las Rosas Rodríguez, mejor conocido como El Chaparro, fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado, según la entidad del orden, de golpear hasta dejar en estado inconsciente a Cándida Reynoso. Al ser cuestionado, admitió el hecho. Pues nada, ella estaba enamorada de otro, ya en el parque, en la guardia. Pues nada, le digo. ¿Ella estaba enamorada de otro y qué está haciendo? Pues nada, le digo. ¿Pero qué, ella estaba enamorada de otro y tú le dices? Sí, le digo. ¿Y usted es con su prea de golpear a su pareja? No, no. ¿Esa fue la primera vez? Primera vez. ¿Se siente arrepentido? Arrepentido, sí, que no vuelva a seguir eso. Le pido a Dios con un peidón. A ustedes con un peidón. ¿Y a ella? Que me ayuden a salir. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!